Anselmo, la gente le saluda. La gente le quiere. No coman picantes. Mire, la cámara suya es esta. Dale mamá a la tuya. Esa es la mía. Esa es la tuya. Es la mamá a la tuya. La cámara mía. Ok, ok. Entonces, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Qué dijo? Carlucho, mi hermano. Ah, mamá no es mi hermano. Pero así ya me voy aquí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no lo hacemos. No, no, no. No, no. Ok. Tú sabes que tiene problemas. Yo me callo ya, yo me callo. Dice que él viene a sentarse hoy aquí. Ok. Carlucho, mamá, no vengo a singarme hoy aquí porque estoy empilicado en el pingaruto de esto aquí. Bueno, hay cosas, mi público, hay cosas que no tienen traducción. Quiero que vea mi reacción, señor director, porque esto queda registrado. Lo primero que voy a decir es que estos textos llegan a mí sin yo revisarlo. Ustedes los dos escriben esto. Así quieren llegar con Anselmo a la mega, nunca va a ir. ¿Cómo Anselmo va a venir a decir que está empericado? No, no, déjeme decirle. ¡Puede! 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 Yo hablo y tú te hablas. Yo hablo y tú eres uno y tú eres dos. Tú hablas. ¡Lucho! Espera. Estoy tratando. Tratándolo. Tratando loco. No, mamando eso. No. No más. No más. Ok. Dile. Carlucho, mamá, no. Vengo a sentarme hoy aquí porque estoy empericado y empingar un proyecto aquí. ¡Uni! Carlucho, Carlucho, mi hermano, vengo a sentarme hoy aquí porque estoy empecinado. ¡Empenicado! Hacer un proyecto aquí. En hacer un proyecto aquí. Empecinado en hacer un proyecto aquí. Miren, si tú no hablas, cuando yo hablo, te llamo colorado y hablas. Ok. Yo estoy enfermo. ¿Eh? Estoy enfermo. Hacer mollo. No, tú no. Mire, yo lo apoyo, pero lo primero que quiero... No, que te apoya. ¿Eh? Que te apoya. Ah, apoya, ok. Y yo, como sé que tú eres un bujarrón de grandes ligas... Y yo, como sé que tú eres un jugador de grandes ligas... Esa parte la escribió él. Y sabes, Chucho, de este cine que yo y tú sé que me vas a apoyar. ¿Usted sabe cocinar? Yo tengo que cocinar. Claro. A mí me dicen el gay de los cojones. ¿El qué? El gay de los cojones. El gay de los cojones. Claro, a él le dicen el rey de los cojones. Fogones. Del gay de los cojones. ¿Qué es eso que dijo él? Al rey de los cojones de una distancia del carajo. No, carajo. ¿El gay de los cojones de los cojones? El gay de los cojones es yo. Ya. ¡Pone! Dice que el rey de los cojones es él. Yo lo entendí. Yo lo entendí. Qué bueno. Cuando nos voten, cuando nos voten para los cojones de aquí, yo voy a ver cuál de los dos va a ser el rey. Un día hay quien y nos van a votar para los cojones. Pero para casa de los cojones, por la gracia de usted de escribir todo con las malas palabras y todas las... No, no, tranquilo. ¿Estás contento? ¿Eh? ¿Estás contento? Está contento. Mira. ¿Cómo se llamaría el segmento de cocina su hijo? No, espérate. Hasta dice Pauline. Espérate, Eddie. ¿Cómo se llamaría el segmento de cocina? Pero dile lo que tú tienes. Yo me paro delante del cojón y cocino una jama que te chupa los huevos. Yo me paro delante del fogón y cocino una jama que te chupa los dedos. No, no, no. Es lo que es jama. Me voy. ¿Cómo está dieta? Está dieta. ¿A teta? A dieta. Dame la teta. Dame la teta. No, no. A dieta, a dieta. A dieta. Me voy. Pregúntale cómo quiere que se llame el segmento. Sé que te pregunto. ¿Cómo se llama el segmento? Me putería se mamara concingando con el mojón. Me gusta. Dame el buen. Concingando con el mojón. No me lo digo. Cocinando con el mejor. El uno. Exacto. ¿No? ¿Te gusta? A mí me gusta usar en el segmento a la señorita Lili. Es que le gustaría usar en el segmento a la señorita Lili. Para que así la señorita Lili sea mi asingente. ¿Y por qué no llama la señorita Puchi? No sé qué. No sé qué Puchi. Llame por teléfono a la señorita Puchi. Sin cajita a Lili. Este es mi asingente. La señorita Lili para que sea su asistente. Esto lo escribió él. Eh, cargándome los calleros. Cargándome. Cargándome los calleros. Pegándome la boya. Fregándome la... Coño con tantas mujeres. Tú, fregándome la boya y así me ayúas a encabillarme el segmento. A encabillar mi segmento. Fregándome. Fregando. Ah, bueno. Voy, voy. Voy. Fregando. Tú saliste, pero estás encabillándole a él el segmento. Encaminando. A cingadita Lili, ve. Entra Lili para que sea la cingadita ya total. A cingadita Lili, ya. Aplausos. Aplausos. Director por abajo. Señorita. Sienta, Lili, sienta. No, no, que está muy corto el traje. Aunque no lo decís. El cingadita le compongo la cingona. ¿Qué es, Lili? Ya iba a decir otra palabra. Señora. Cingona. Que ella señora. Que estaba hablando de ti que la gente dice que estabas hablando de mí. ¿Qué quiere que tú... Díselo. Díselo de nuevo todo. No. No. Todo no. Todo no. A mí me gustaría usar la cingadita Lili para que me sea mía cinguente. Ya esto es lo último. Se lo dice en la cara. En la cara. En la cara. La cingadita Lili. Exacto. Cargándome los cargueros. Cargándote los qué? Fregándole los cargueros. Habla tú. Habla tú. Habla tú. Habla tú. Habla tú, porque tienes que traducir. Yo voy rápido. Tendrá una piedra en eso, pero te voy a meter una piedra en la cabeza. Habla tú. Pero ¿para dónde es eso? ¿Dónde? 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 No, no le digas dónde. Un cemento. Ah, un cemento fregando los cargueros. Eso es que tú tienes. No, eso no es tanto fregando los cargueros. Él quiere que le peguen la boya. Tú me ayudas a caviar. Tú me ayudas a caviar a mí el cemento. ¿Qué dijo, Rony? Que lo ayude a él a encaminar. A encaminar el cemento. Tú me encamigas a mí y tú me encamigas el cemento. Yo te encamino. Yo te encamino. Yo te encamino. La cingadita Lili encamillando el cemento. La señorita Lili encaminando el cemento. Escoquina. Me cocinó. ¿Cómo se puede ser el gran hijo de la...? De cocina. Tú sabes que a mí se me da la cocina muy bien. Sí, yo sé. Y sobre todo encaminar. ¿A ti se te da encaminar? Esco. Encaminar, encaminar a ella. A cualquiera encamina ella. Ay, no, cualquiera no. Yo no puedo con todos. Si las personas te llaman y te piden ayuda. Yo sé, pero no con todos. Y tú los encaminas. Tú eres una encaminadora. Son casos especiales. Es con todos los especiales. ¿Qué toto, tío? Uno está traduciendo para él. Ya. Un caso especial. Vamos. Sí. A mí me han dicho que la cingajita Lili hace unos pingoles negros. Que así te vuelves loco. Ah, frijoles. Frijoles negros. No, a mí se me da mejor los chícharos. El chícharo se me da mejor. No, no, no los frijoles negros. Él es maquillado. Él es maquillado. Chícharo. Los chícharos. Tú, pero léeme los labios. Los chícharos. Los chícharos, los frijoles colorados. Los pingoles colorados. Las lentejas. El pingol de pendeja. Ese. Pero el frijol negro. No, que no se me da bien. Ni atrás ni adelante. No me queda. No me cuajan. No me cuajan. No. Sí, a ver qué más, qué más. Singadita, Lele.